¿Cómo afrontar los retos de la era digital desde el comercio de proximidad y tradicional? A esta pregunta se han dado varias respuestas posibles en el Foro Cádiz Digital 2022, un encuentro organizado por la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Cádiz para impulsar la adaptación de los comercios tradicionales a los desafíos que plantea el mundo del comercio digital y los nuevos hábitos de consumo. Que la tienda física tiene futuro y que hay que combinar la digitalización y lo que es la tienda tradicional, el punto de venta físico, modernizarlo y compatibilizarlo con las herramientas digitales, pero con una expectativa y un horizonte de futuro muy esperanzador. Así, bajo el título El futuro del comercio, el comercio del futuro, esta jornada ha contado con la visión y las soluciones de tres expertos en la materia. Jorge Mas, fundador de la consultora de Retail CrearMás y presidente del mercado de la boquería, Marcos Álvarez, economista y consultor para el pequeño comercio, y Celestino Martínez, director de la agencia de consultoría Actualiza Retail. Distintos planteamientos y propuestas de mejora para el comercio tradicional, pero siempre con un mismo objetivo. Como no se actualicen los comercios de la industria, nos quedamos atrasados, y si nos quedamos atrasados no somos competitivos. Si no somos competitivos, la economía no funciona, el tejido social se desmorona también, así que es importante que nos actualicemos. Para incentivar el consumo del sector, el vicepresidente de Diputación ha anunciado además que tras la exitosa experiencia con la hostelería, el programa de estímulos Cádiz Vale Más se ampliará también al comercio. Vamos a llegar hasta los dos millones y la intención es destinar un millón para la rama comercio y un millón para la rama hostelería, de tal manera que también en la experiencia ya positiva del año pasado vamos a activar también el consumo. Este foro, Cádiz Digital 2022, se ha podido seguir presencialmente en el mismo patio del Palacio Provincial y también online a través de las redes sociales del propio evento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!